¡Hey! Un saludo a todos, bienvenidos de nuevo al Mundo de Gaia en este segundo vídeo, continuación de aquel primero que está subido hace poquito. Vamos a hacer lo que es complementario para poder hacer, darle un aspecto mejor a nuestros árboles y eso, o también podemos utilizar este producto para hacer hierba baja, lo que es el... si lo pintamos en otros colores también podrían hacer, por ejemplo, tierra y diferentes tonos que le vamos a dar al terreno. Estos materiales, aun habiendo que comprar algunos, ya os digo que son muy baratos y cunden muchísimo para lo que es. Estos pasos son muy, muy similares a los demás, a los anteriores, o sea que no os va a resultar desconocido el método. Yo creo que os va a ser muy fácil seguir los pasos si es que queréis hacer esto, que ya os digo que os conviene muchísimo hacer esto en vez de comprarlo. Por eso os traigo esta clase de vídeo. Así que nada, en el lo dicho, un saludo a todos y dentro del vídeo. En esta segunda parte os voy a mostrar cómo hacer esto que enseñé brevemente en otro vídeo. Os dejo la tarjetita arriba para el que no lo haya visto o el que quiera volver a verlo. Voy a pelearme con la cámara porque quiero que le enfoque bien, ya que esto es muy pequeño y me gustaría que no perdierais detalle. En las tiendas os lo presentarán como flox grass o similar, y sirve para hacer hierba baja, mujo y otras muchas cosas si lo usamos en colores verdosos o amarillentos, pero también nos sirve para hacer tierra y arena de diferentes colores. Como veis las texturas son muy parecidas a pequeñas hojas y granos de arena en el más fino. Pues esto, como todo, no tiene mucho misterio. Y el principal componente es esto que tengo aquí, serrín, que podéis conseguir en cualquier carpintería o comprarlo ya así en cualquier tienda. Vale muy poco y se usa para secar líquido o para las cajas donde los animales hacen sus necesidades. Los botecitos que os he enseñado os lo venden en tiendas especializadas con un volumen similar a un coste de entre 4 y 7 euros en el caso de España. Y este saco lo he comprado en el Mercadona y creo recordar que por unos 2 euros. Al coste hay que añadirle unos botes de pintura acrílica, temperas al agua o tinte. Y como os dije en el otro vídeo, buscar los más baratos que os ofrezcan en una papelería o bazar. Yo voy a utilizar estos tres tonos de verde que suelen ser los más corrientes dentro de la gama. Y además estos dos colores para hacer una prueba para algo que no tengo y si sale bien me quedará un vídeo bastante chulo. Por lo que os invito ya de primeras a suscribiros si aún no lo estáis y darle a la campanita para estar al corriente de los vídeos cuando se vayan subiendo. Vamos a abrir el serrín y lo vamos a ir echando en diferentes recipientes. Como os dije en el otro vídeo, si os vais a poner con esto, yo lo que aconsejo es que guardéis todos los tuppers y guitarros que vayamos encontrando para poder hacer estas manualidades. Como antes voy a hacer poca cantidad porque ya tengo mucho de todo esto y mi espacio es muy limitado ahora mismo. No quería dejar la posibilidad de mostraros cómo se puede hacer todo esto y así ahorraros un dinero curioso. Lo primero es añadir agua. Es importante que el serrín esté húmedo, pero no encharcarlo ya que esto nos va a beneficiar a la hora de mezclar el color. A partir de aquí, si todavía no lo habéis hecho, poneros unos guantes, ya que lo que viene ahora es bastante sucio. Yo por si acaso y como veo que todavía hay bastante seco, voy a echar un poquito de agua. Acompañado de un chorreón de lavavajillas. No hace falta que sea de ninguna marca en concreto. Podéis usar el más barato que encontréis. Ahora le voy a dar color añadiendo témpera al agua diluida. Toca amasar todo como en el vídeo anterior. Al principio no os preocupéis si se hace todo una pelota, ya que esa masa se va a ir humedeciendo y tiñendo de color y para ese paso es importante el jabón, ya que hará que no se pegue y se pueda mezclar bien toda esa pasta de serrín. Intentad recoger todo lo que queda en los bordes de abajo, para que la mezcla sea uniforme. Ahora voy a hacer lo mismo con la pintura acrílica. Yo voy a mezclar un poco de ambos verdes, pero podéis usar el tono que queráis. Lo que sí es normal es que esta no se tiña tan pronto y puede ser que tengáis que volver a echar pintura, agua, jabón o incluso las tres cosas. Os voy a poner un plano muy de cerca en el que vuelvo a añadir pintura para que veáis la consistencia de la pasta y una vez que todo esté mezclado, ya solo quedaría poner a secar. Ahora vamos con el segundo componente y para esto vamos a usar café, que ya os enseñé a hacerlo en el vídeo anterior. Os dejo una tarjetita arriba a la derecha por si queréis refrescar el vídeo. Este ya está preparado en un grano muy fino, por lo cual lo vamos a usar para hacer algo muy específico que tiene varios usos, como la creación de musgo en las paredes, se puede mezclar con cola y agua para hacer diferentes efectos o también para dar más realismo a arbustos y árboles. Por cierto, muy atentos al vídeo de los árboles. No sé cuándo lo voy a poder traer, pero os aseguro que os va a gustar. Para hacer las mezclas voy a coger estas bandejas de aquí. En principio añadí la lavavajilla y la pintura, pero en cuanto me puse a mezclar me di cuenta de que aquello era imposible. Así que tuve que recurrir a la asistencia de mi inestimable ayudante y como en el anterior componente añadirle agua. El café absorbe enseguida el agua y ahora ya si esto es otra cosa. Ya se hace una pasta mucho más manejable que empieza a coger color enseguida. Eso sí, aseguraos de rebañar bien el fondo y si el recipiente que usáis no tiene formas ni arrugas, ¿No? No es justo porque el aire de la experiencia Zukunft dice la cámara como una sirena y si lo hacía. Esa es un deactivante lejos y alguien tiene que dejar que cuanezcuna. lendilareía a bistro se para que los árbitros, sólo me dejan iba a dar Moore oahlt per den照lar por la cámara como una EVIL. Eso sí, lo ha? T охra o solo lo que pruevas a toque a la serie de empresas домes? Que tuvo que waariv sitio las eleitorias y restaurantes, tenemos que resolver¡ los intereses ¿Puedes poderes alimentarnos? � Riche te gyapi, lo que suced LIKE oglitas y te excl pictures. Gracias. 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 Los colores son muy verdes y les van a dar algo más de luminosidad. Y estos son nuestros 3 tonos de verde. Ahora solo queda ponerlos a secar. Han pasado algo más de 24 horas y lo primero que voy a mostrar es cómo ha quedado el serrín. Ahí están los cuatro colores que usé. Como podéis ver se ha quedado compactado pero puede desmenuzarse con los dedos sin problema. Que de hecho en el paso siguiente vamos a coger un colador, echaremos un poco de serrín sobre éste, al mismo tiempo que movemos el colador para separar los grosores. Lo que nos queda en el colador es más grueso y los vamos a desmenuzar con los dedos mismos. De aquí usando otro colador de otro grosor podríamos aprovechar más el producto. Y lo que nos queda debajo es más fino, es aquel que podemos polvorear para crear texturas y efectos. Ahora voy a pasar todo esto por el colador, os pongo una fracción a cámara rápida y luego os enseñaré el resultado de lo que hemos sacado en el proceso. Ahora sí tenemos aquí un buen puñado de este más fino, el cual podemos usar para expropiar, como os digo, sobre el terreno para hacer texturas. Y luego hemos sacado estos de aquí, mucho más grandes, del cual habría que intentar separar estas lascas para darle diferentes usos, ya que en su estado es poco el que se le puede dar, mientras que los otros nos pueden servir para hacer hojarasca, colocarlo a los pies de los árboles o incluso hacer sus hojas. Este marrón, a pesar de tener estos trozos tan grandes, se puede usar bajo los árboles, en un aserradero o como montón tal cual, todos hechas la imaginación. Ahora os muestro el resto, pero os vuelvo a repetir el consejo de antes, si podéis tenéis espacio y eso, pues hacer acopio de varios tuppers en vez de desecharlo, porque yo ya me he visto acopulado en alguna que otra vez para meter estas cosas. Incluso podéis dejar los tuppers si queréis para hacer estas mezclas y ya si es solo guardarlos en bolsas con cierre cí o cierre fácil. Y ahora ya por último, lo que nos queda aquí son las bandejas de café coloreado. Estos brumos están más duros y compactados que el serrín, pero se puede seguir desmenuzando. Yo lo que voy a hacer es machacarlo para dejarlo lo más fino posible. Para luego espolvorearlo tal cual. Para este oscuro, me voy a ayudar de este frasco de cristal que pueda agarrar bien y voy a darle a ver cómo se queda. Se ha quedado bastante bien así, pero como acostumbro, voy a colarlo por si acaso, así me aseguro de que luego no haya sorpresas cuando esté usándolo. El verde, con el que he usado la pintura acrílica, ha quedado mucho más duro y el bote no lo hace nada. Me imagino que esto se debe a la plasticidad de la pintura. Pero lejos de ser un fracaso, voy a pasarlo por mi amigo el molinillo de café y veremos cómo queda. Y es que os dije en su día que estos cacharros se amortizan solos en este hobby. También quiero dejar claro que los fabricantes de molinillos de café no me patrocinan. Si hay algún fabricante de molinillos de café que está viendo mis vídeos, pues ya sabe. Ahora sí, que sí, que tiene el mismo aspecto que el otro después de hacerle la prueba del colador. Así que ya que estoy en faena, lo voy a pasar entero por el molinillo y os muestro el resultado. Bueno, pues ya tenemos aquí esto. Es igual que lo que pueden venderos en cualquier tienda especializada, pero el nuestro es de la marca de las 3B. Bueno, bonito y barato. Y además mini home, que eso siempre aporta un extra a la hora de hacer cualquier trabajo. Espero que os haya gustado, que compartáis el vídeo. Si os dejáis caer un like no estaría mal tampoco ya puestos a pedir. Y nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y ya me despido de todos los habitantes de Gaia, pero nos vemos muy pronto en otro vídeo.